Buen día compañeros, estamos acá, queremos que nos cuenten las experiencias que han tenido en el marco de la interculturalidad en sus escuelas o en su formación, digamos, de un docente o en su carrera. Mari Mari Inche, Javier Buenegüen Piñén, Quimel Tuchefe, Geografía, y bueno, yo trabajo como profe de geografía en las escuelas secundarias en Plotier, en la EPA número 2, y acá en Neuquén en el CEPEM 22. Y bueno, las experiencias que hemos tenido en relación a la educación mapuche tienen que ver en estos últimos años particularmente en la escuela de Plotier en la que yo trabajo, hemos hecho actividades con respecto al Buenegüen Chipantum y actividades con primer año, segundo año, tercer año, en las cuales, bueno, han ido Peñis y la mina a charlar con los estudiantes, trabajando en el aula con distintas actividades, y en particular, en el caso mío, como profe de geografía en Mapuche, a lo largo de todo el año en mis clases yo siempre saludo a mis estudiantes, hablamos en Mapudugún y eso, lo bueno que uno logra con esto es que, por ejemplo, al año siguiente o en el tiempo de unos meses los estudiantes ya te saludan en Mapudugún en los recreos y esas cosas son importantes empezar a llevarlas a cabo, así que esto forma parte de lo que yo considero lo que mínimamente se puede llegar a llevar adelante en las escuelas, ¿no?, con relación a la educación mapuche. Así que bueno, un poquito de eso. Magmar y Lamien, bueno, mi nombre es Diego Villamán, soy de la Escuela 223 de Valentina Sur, estuvimos trabajando con todos los compañeros de la escuela desde el año 2017 en un proyecto de interculturalidad en función de la demanda de la comunidad que nos planteaba la identidad Mapuche. Se trabajó con los docentes, con el IFD número 6, para poder avanzar en el proyecto y hacer la presentación de la bandera Mapuche. Bueno, esto implicó trabajar la promesa de la bandera y muchas otras cuestiones que tienen que ver con los contenidos de primaria desde una mirada desde la interculturalidad, entendiendo la interculturalidad como una herramienta que nos permita conocer el pueblo Mapuche, porque el pueblo Mapuche es el pueblo más intercultural que existe, ha venido resistiendo la violencia del huinca y ha aprendido a convivir con nosotros. Entonces, en huinca, las comunidades tenemos que aprender a reconocer y a convivir con el pueblo Mapuche. Así que esa fue la misión que en función de la currícula intercultural que tenemos en primaria que nos permite ver la interculturalidad como un derecho de los pueblos, es poder presentar la bandera y al día de hoy la bandera está en la escuela, es bien recibida por la comunidad que en su conjunto, en una gran mayoría es Mapuche y bueno, tiene una validación importante en la escuela. Así que este es el trabajo que hemos hecho, siempre en conjunto, nunca en lo individual, porque nos parece que así también actúan las comunidades Mapuches, siempre de a par, siempre de a muchos. Así que bueno, es una experiencia muy linda, tenemos un calendario intercultural que lo estamos construyendo y por lo general la presentación de la bandera se hace para el Buñeutri Panto, que es el 24, así que bueno, contentos de pertenecer a la escuela. ¡Gracias!